Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de Griego Antiguo. Yo soy Alejandro Abrita y hoy vamos a estar haciendo algunas oraciones de Teomnis de la hoja 4 de el método filológico. Vamos a estar haciendo dos oraciones. En realidad no son oraciones, vamos a estar haciendo dos pasajes de los que están en la hoja 4. El que va del verso 167 a 170 y el que va del verso 441 a 446. En ambos casos se trata ahora de pasajes con varias oraciones. En el primero, en el 167 a 170, tenemos esta primera oración y esta segunda. Vamos a ver cuáles son las oraciones del segundo pasaje. Vamos a arrancar entonces con la primera oración. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es identificar los verbos. Acá tenemos, vamos a tener un pequeño problema, se los advierto de antemano. El primer verbo que tenemos es esti. Esti. Seguimos viendo. Tuatreques, Solvios, Udeis, Antropos, Hoposus, Helios y Catorai. Y este Catorai es otro verbo. ¿Cuál es la relación entre estos dos verbos? Bueno, primero uno podría pensar que están coordinados por este D. Vamos a ir marcando cómo sería para que vean. Pero en realidad, Catorai, si ustedes prestan atención, está subordinado por esta palabrita que es Hoposus. Hoposus es un subordinante relativo, como HOS, pero que quiere decir cuántos. Eso es un subordinante relativo de cantidad. Entonces, Catorai lo vamos a dejar afuera por ahora, porque no es lo que está coordinado con esti. El problema es que no tenemos ningún otro verbo. Entonces, cuando no tenemos verbo explícito, lo que tenemos que presuponir es otro esti. Y eso vamos a marcarlo reponiendo el esti en la oración a través del sistema que nos ofrece el Perseis Aretusa. Bueno, acá nos apareció. Vamos a ponerlo coordinado. Y ahora sí, esta es la estructura de la oración en términos de verbos. Tenemos dos oraciones principales y una subordinada. Vamos a marcar entonces los dos núcleos verbales coordinados. Y dejamos de lado el Catorai por ahora. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir parte por parte. Empecemos con la primera oración. Tenemos Al, Aloy, Cacón. Para resolver esta oración, por supuesto, lo primero que necesitamos es ver qué es este Al. Y en este caso, este Al es la palabrita Halo, que es la forma de neutro singular del adjetivo Alos, Ale, Halo. Es una de las formas de neutro singular. Y que lo que está haciendo acá es cumplir funciones como atributo de Cacón. El Aloy con el dativo, por supuesto, es un dativo de interés de Esti. Así que vamos a marcar la estructura. Tenemos Aloy como dativo de interés, lo marcamos como Adv. Y Cacón, un nominativo neutro singular, como sujeto con su atributo Halo. Literalmente, esta oración sería, otro mal hay para otro. Lo que pasa es que en griego, este giro, halo, halo, o halos, halo, puede estar en cualquier caso, tiene un valor especial que es lo que en español diríamos, para unos y para otros. En griego, este giro, para unos y para otros, o unos y otros, se señala con este giro, halos, halos, que en general están en dos casos diferentes cumpliendo funciones sintácticas distintas. Por eso sabemos que en este caso, halo no es un predicativo subjetivo, porque esta es la forma estándar del giro griego. Acá lo que nosotros tenemos que traducir no es otro mal hay para otro, sino para unos y para otros hay males. Vamos entonces a la segunda oración. Lo que necesitamos ahora es un sujeto en nominativo singular, porque este es una tercera persona del singular. Tenemos, TO es un nominativo singular, pero es un artículo. ATREQUES es un nominativo singular, pero es el adjetivo ATREQUES ATREQUES. OLBIOS también es un nominativo singular, pero también es un adjetivo. Recién con UDEIS, que ustedes saben es la forma del pronombre negativo, HEIS MIHAGEN, es decir, la forma negativa del pronombre HEIS MIHAGEN, recién ahí tenemos algo que puede ser claramente el sujeto, y efectivamente lo es. Ninguno es. Y ahora vamos a necesitar un predicativo subjetivo. Pero antes, notemos que tenemos ANTROPOM, que es un genitivo plural y que, por supuesto, está delimitando el pronombre. Ninguno de los hombres o de los seres humanos. El resto de la oración cita, TO ATREQUES OLBIOS, es el predicativo subjetivo. Pero acá hay una cuestión que es muy importante prestarle mucha atención. OLBIOS es un adjetivo en nominativo singular masculino. Pero ATREQUES y TO son nominativos singulares neutros. Con lo cual, esto no puede ser una frase TO ATREQUES OLBIOS, porque TO nunca puede ser el artículo de OLBIOS. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos OLBIOS como predicativo subjetivo. ATB, recuerden. Y TO ATREQUES es una construcción adverbial que está modificando a OLBIOS. Como ustedes saben, los adverbios pueden modificar tanto adjetivos como verbos, como incluso sustantivos en ocasiones. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar esta construcción adverbial como un adverbio, como adverbio. Y el TO es un atributo de ATREQUES porque es el artículo. TO ATREQUES. El adjetivo ATREQUES quiere decir estrictamente, en sentido estricto. Acá lo que tenemos es nadie, ninguno de los hombres, es en sentido estricto dichoso. Y nos queda CATORAI JOPOSUS. Vamos a analizar internamente la relativa y después vemos a dónde la ponemos en la oración principal. Tenemos CATORAI como núcleo verbal, ELIOS, por supuesto, nominativo singular masculino como sujeto, y JOPOSUS, el relativo es JOPOSOS, con esta forma de acusativo plural, es, por supuesto, un objeto directo. El verbo CATORAO es un verbo CONTRACTO. Esto es una tercera persona de singular de un verbo CONTRACTO. QUIERE DECIR MIRAR, CONTEMPLAR. Entonces, el sol, ¿A CUANTOS CONTEMPLA EL SOL? ¿Y CUAL PUEDE SER EL ANTECEDENTE DE ESTA FORMA MASCULINA PLURAL? Bueno, por supuesto, la única forma plural que tenemos en la oración, que es ANTROPOM. Entonces, toda la oración relativa depende de ANTROPOM. Y vamos a marcarla como lo que es, que es un atributo. Finalmente, entonces, armamos toda la sintaxis y tenemos PARA UNOS Y PARA OTROS HAY MALES Y NINGUNO DE LOS HOMBRES A CUANTOS CONTEMPLA EL SOL ES EN SENTIDO ESTRICTO DICHOSO. En este caso, lo que tenemos es HONDETE OITIMOSIN JOKAIMO MÓMOLOS AINEI ANDROS DESPUDE GINE TAYUDE MIA Recuerden que lo que yo hago es escandir estos versos leyéndolos métricamente, no siguiendo los acentos. Bien. Vamos a identificar los verbos. Tenemos tres. TIMOSIN, que es una tercera persona en plural de un verbo contracto. AINEI, una tercera persona en singular de un verbo contracto. AINEO, en ambos casos de voz activa. Y GINETAI, una tercera persona en singular de la voz media. Todos de verbo, todos por supuesto de presentes. ¿Cuál es la relación entre estos tres verbos? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es estos DE. Tenemos CAI. ¿Y qué otra cosa tenemos que puede estar ordenándonos la relación? Bueno, tenemos el JON. Que es JON, como ustedes saben, es el subordinante relativo masculino singular. JON y DE están antes de TIMOSIN, pero este DE en la primera parte de la oración, obviamente es el coordinante extraoracional. No se está coordinando esta oración con la oración anterior. Entonces TIMOSIN podemos asumir que está subordinado por el JON. ¿Qué pasa con el CAI? Bueno, CAI no siempre es un coordinante. A veces es un adverbio enfático y eso es lo que está pasando en esta oración. Y finalmente tenemos entonces AINEI y GINETAI coordinados por el DE. Como TIMOSIN está en la primera parte, vamos a asumir que está dentro de la oración de AINEI. Y es efectivamente lo que pasa. Esta es entonces la estructura general, dejando de lado el CAI, con DE como coordinante entre las dos oraciones y AINEI y GINETAI como dos predicados coordinados, dos núcleos verbales coordinados. Vamos a la primera oración. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entonces esta oración de relativa, TIMOSIN, vamos a poner el TEOI, que también está dentro de la oración en la misma oración. HO CAI MOMBEUM-AINEI. HO es, como ustedes saben, el artículo nominativo singular masculino, pero recuerden que en lenguaje épico el artículo puede funcionar como pronombre de tercera persona. Y eso es lo que está pasando en este caso. Alternativamente, ustedes podrían interpretar que este artículo está sustantivando este MOMEUMENOS, que por supuesto, con esta terminación menos, ustedes saben que es el que participió en VOCMEDIA, de un verbo que en este caso es MOMAOMAI, que tiene una forma jónica, MOMEOMENOS, que por las contracciones en jónico da esta forma que tenemos en la oración, MOMEUMENOS, pero en ático esta palabra parecería como MOMÓMENOS. Por eso ustedes no se tienen que preocupar cuando suceda, nosotros se los vamos a decir. Entonces MOMÓMENOS, MOMÓMENOS o MOMEUMENOS, es un nominativo singular masculino, participio, que ustedes podrían interpretar que está sustantivado por el JO, MOMEUMENOS. Y esto podría pasar, pero por el sentido de la oración, vamos a suponer que no es así. En este caso, lo que tenemos es un pronombre por un lado, y el participio funcionando como un predicativo subjetivo no obligatorio. ¿Pero qué función cumple el pronombre? Bueno, en principio uno pensaría que es el sujeto. El problema acá es ¿qué hacemos con la relativa? ¿Por qué esta relativa no tiene antecedente? Y una relativa que no tiene antecedente, en general, debemos asumir que está sustantivada. ¿Qué función puede cumplir una relativa sustantivada? Bueno, lo mismo es que cualquier sustantivo, puede ser el sujeto de la oración, puede ser el objeto, o puede cumplir alguna otra función que pueda cumplir un sustantivo. Y en este caso, por sentido, parece bastante claro que timosim, la oración de timosim, es el sujeto de Ainei. ¿Por qué? Porque ¿qué quieren decir estos verbos? Timosim quiere decir honrar, y por supuesto es un verbo transitivo que lleva a un objeto directo, el acusativo, que es el relativo. Y un sujeto, tercera persona en plural, nominativo plural de hoy, que es este. Entonces, lo que tenemos es, al que los dioses honran, alaba, y nos falta el objeto directo de este alaba, pero es, por supuesto, los dioses, que está implícito. El pronombre, jo, está funcionando como aposición. Al que los dioses honran, éste, los alaba. ¿Cómo vamos a marcar esta aposición? Bueno, acá se puede poner un poquito raro, así que, les pido que presten un poco de atención. Timosim, vamos a marcar que es el sujeto, de Ainei, y este jo, es una aposición de la relativa como un todo. Los dos sujetos son, al que los dioses honran, y éste. Lo que hacemos con el pronombre, es marcarlo como marcamos todas las aposiciones, subordinado a aquello de lo que es una aposición. En este caso, el jo es aposición de la relativa completa. Entonces, como es una aposición de la relativa completa, tenemos que hacerlo depender, del núcleo de la relativa, que es Timosim. Al que los dioses honran, éste los alaba, momómenos, siendo reprochado. Pero no es siendo reprochado, es caimomeúmenos. Caim, cuando funciona como adverbio decíamos, puede tener el valor de también, o el valor de incluso. Y fíjense que ahí la oración cierra perfecto. Al que los dioses honran, éste los alaba, incluso siendo reprochado. Vamos a la segunda mitad. Tenemos, Ginetai, que necesita un sujeto en nominativo singular, y tenemos dos, Spudé y Udemía. Como en el caso anterior, tenemos acá el pronombre Udemía, que es de Udeis, Udemía, Udem. La forma negativa del pronombre Geismia, que está cumpliendo, en este caso, una función que, interesantemente, no es la del sujeto, y vamos a ver por qué. El sujeto, en este caso, es Andros Spudé. Spudé es también un nominativo singular, que quiere decir la prisa. Y acá está la razón por la cual Udemía, no es el sujeto, porque Spudé es otro sustantivo. Andros es, por supuesto, el genitivo singular de Aner, esto ustedes ya lo saben. Y Ginetai es un verbo que quiere decir resultar, devenir. Entonces lo que tenemos acá es, la prisa del varón resulta Udemía. Por supuesto, Ginetai, como el sentido de resultar ser o devenir, requiere un predicativo subjetivo obligatorio, que en este caso es Udemía. La prisa del varón resulta en nada, diríamos en español. En griego, como pueden ver, esto literalmente es la prisa del varón resulta ser ninguna. Pero, eso tiene que ver con el giro idiomático, la diferencia entre el giro idiomático griego y el giro idiomático español. Nosotros no traduciríamos con un predicativo subjetivo, sino con un adverbio. Nada. Y esto entonces es la oración completa. Y, coordinando con la oración que vimos recién, al que los dioses honran éste, incluso siendo reprochado, los alaba. Y, la prisa del varón resulta ser nada. La segunda oración que vamos a ver, o segundo conjunto de oraciones, es un poquito más largo y consiste en tres oraciones que van de los versos 441-446 de Teognis y son las que están marcadas en el archivo como oraciones 7, 8 y 9. Bueno, vamos a arrancar leyendo la oración. Udeis garpantesti panolbios aljomenestros tolmai ejom tocacom kuk epideilos homos deilos utagatoisin epistatai utekakoi sinti monejom nimdei. Hasta ahí lo que tenemos en esta primera oración. Bien, vamos a identificar los verbos. Tenemos esti otra vez, tenemos tolmai, una tercera persona del singular de un verbo contracto tolmau y tenemos epistatai, una tercera persona del singular de la voz media, en este caso, del verbo epistamai que es un verbo deponente y quiere decir conocer. ¿Cómo están coordinados estos verbos? Bueno, empezamos por el gar que es el coordinante extraoracional siempre dependiendo de root y después tenemos al men acá tenemos una k que es un kai pero kai en general coordina no siempre coordina verbos es muy raro que kai aparezca acá tenemos una k que está k es un kai que podría ser un coordinante de verbos pero fíjense que después del kai no hay ningún verbo entonces por ahora vamos a omitir vamos a asumir que esta kai este kai coordina otra cosa lo que tenemos después es de este de por supuesto está jugando con el men en esta estructura típica correlativa men de que recuerden siempre marcamos con el men subordinado al de y lo que están coordinando estos men de por supuesto son los dos verbos de estas dos oraciones tolmai y epistatal toda esta estructura correlativa a su vez está coordinada con la primera oración a través del al y entonces esto es lo que tenemos como estructura general de la oración al coordinando por un lado el núcleo verbal esti y por otro lado la estructura correlativa de los núcleos verbales tolmai y epistatai vamos a meternos un poco más en detalle en la estructura de cada oración la primera es muy sencilla tenemos un udéis lo vimos recién udéis es el pronombre es el sujeto y panolbios vimos recién la palabrita olbios panolbios es olbios más pan de pas pas a pan completamente dichoso es el predicativo subjetivo obligatorio y acá lo que tenemos es un pant que es panta la forma de este adjetivo pas pas a pan en neutro plural con valor adverbial completamente dichoso como es un adverbio que está modificando a panolbios vamos a ponerlo subordinado a panolbios marcado como ad fíjense lo enfático completamente completamente dichoso sería la traducción literal nosotros pusimos en la hoja de correcciones y se fijan en todo totalmente dichoso nadie es en todo totalmente dichoso pasemos entonces a la segunda parte de la oración tenemos decíamos dos verbos tolmai epístata y vamos a empezar por el primero tolmai una tercera persona del singular de la voz activa que requiere un sujeto en nominativo singular y acá tenemos varios nominativos singulares por lo menos varios probables nominativos singulares tenemos estlos que es un nominativo singular masculino ahí no tenemos ninguna duda acompañado quizás por este jo que es el artículo pero que vimos que puede funcionar como un pronombre ejon el participio nominativo singular del verbo ejo masculino y tocacom el nominativo acusativo neutro singular del adjetivo cacos cacacom después ya después del cai tenemos epidelos que es también un nominativo singular masculino pero como está después del cai podemos asumir que o es otro sujeto o está coordinado con otra cosa ¿qué puede ser un sujeto en esta oración? bueno tenemos dos adjetivos que están acompañados por un artículo jo es tlos y tocacom así que lo más probable es que tenga una de esas dos cosas sea el sujeto porque sea un adjetivo sustantivado ¿qué nos da la pauta para saber que es jo es tlos bueno que es es una forma verbal que requiere un objeto directo y lo único que puede ser objeto directo de en esta oración es tocacom que puede ser un acusativo singular entonces lo que tenemos es jo es tlos como sujeto de tolmae y como suele pasar con los participios este está cumpliendo una función de predicativo subjetivo es tlos sujeto jo atributo y ejon predicativo subjetivo no obligatorio con su objeto directo tocacom el noble se anima o se atreve o soporta se soporta es un una buena traducción el noble soporta teniendo lo malo y fíjense que acá lo que tenemos es kai que coordina dos elementos y qué elementos puede estar coordinando bueno si tenemos un segundo nominativo singular masculino lo más probable evidentemente es que lo que tengamos acá sea un segundo predicativo subjetivo coordinado con el ejon y fíjense que acá lo que tenemos es un adjetivo coordinado con un predicativo con un participio que es el adjetivo verbal entonces acá lo que tenemos es un segundo predicativo subjetivo no obligatorio que nos va a ser un poco complicado de traducir uc es la negación por supuesto está con epidelos epidelos lo que se está negando es epidelos lo marcamos como adv y nos queda este homos que ahora vamos a ver cómo lo tratamos para ver cómo lo tratamos vamos a ver cómo traducimos esto tenemos el noble se atreve o soporta teniendo lo malo y no claramente no de manera evidente epidelos quiere decir evidente manifiesto acá lo que está queriendo señalar es que el noble no manifiesta que está soportando y podríamos traducir teniendo lo malo y no manifestándolo es una traducción verbal pero es más clara en español entonces fíjense que este homos lo que está haciendo es señalar que incluso teniendo lo malo incluso así igualmente el noble no lo manifiesta entonces este homos está marcando una relación si quieren entre los dos participios una forma de relación entre los dos predicativos vamos a marcarlo como un adv dependiendo entonces del coordinante que coordina los dos participios el noble soporta teniendo lo malo e igualmente no lo manifiesta sería la traducción pero por supuesto no es la traducción literal literal pasemos ahora a la segunda parte de la oración la sección de epistata comenzamos buscando el sujeto y en este caso es bastante más sencillo porque tenemos solamente dos nominativos singulares en ambos casos masculinos que son Deilós y Ejom pero Ejom como acabamos de ver es el participio así que lo más probable es que Deilós sea el sujeto y esto es bastante claro porque además Deilós es el antónimo de Stlós Stlós es noble bueno y Deilós es vil cobarde Ejom entonces tiene que estar cumpliendo la función de predicativo subjetivo pero vamos a ver dependiendo de qué ¿qué más tenemos en la oración? bueno tenemos mimnein que es un infinitivo y epistatmai es un verbo de conocer quiere decir saber conocer que como suele pasar con estos verbos rige infinitivo por lo tanto mimnein es el objeto directo el cobarde sabe permanecer pero en realidad diríamos no sabe porque fíjense que acá tenemos ut agatoisin ut kakoisin estas coordinantes ut ut son lo que nosotros traduciríamos como ni ni y acá lo que están coordinando vamos a marcar la estructura coordinante fíjense que la tenemos acá arriba lo que tenemos es t el primer el segundo coordinante conectando estos dos dativos plurales ¿y qué función pueden estar cumpliendo estos dativos plurales? bueno pueden ser dativos de interés pero agatois agatos y akakos quiere decir bueno y malo y acá lo que tenemos es en plural podría ser para los buenos y para los malos alternativamente podríamos tomarlos como dativos plurales neutros sustantivados y decir en las cosas buenas y en las cosas malas porque en poesía recuerden no siempre están las preposiciones de los adverbios de los circunstanciales pupo y pofen los casos los sustantivos o adjetivos sustantivados solo en los casos adecuados pueden conformar un adverbio y eso es lo que tenemos en este caso el cobarde no sabe diríamos ni en las cosas buenas es decir ni cuando le va bien ni en las cosas malas es decir ni cuando le va mal permanecer y ahora vamos a ver permanecer qué terminamos de marcar fíjense que acá lo que hicimos fue marcar las dos negaciones cada una con el adjetivo que acompaña y nos queda Timón Ejon Timón por supuesto está con Ejon es un acusativo singular y Ejon ya acabamos de ver que requiere un objeto directo y Ejon puede estar con Epistatai o con Bimde teniendo o manteniendo su ánimo acá manteniendo su ánimo por supuesto es el opuesto a Epidelos manteniéndose sobrio digamos ¿por qué lo marcamos con Mimne? porque es la forma en que tiene que permanecer vamos a marcarlo como un predicativo subjetivo obligatorio es parte de la estructura semántica de Mimne el cobarde no sabe permanecer conteniendo su ánimo ni en las cosas buenas ni en las cosas malas y con esto tenemos la oración completa pues ninguno es en todo totalmente dichoso sino que el noble soporta teniendo lo malo y igualmente no manifestándolo pero el cobarde no sabe ni en los bienes ni en los males permanecer conteniendo su ánimo es decir que lo que estamos diciendo es si bien ninguno nadie es totalmente dichoso el noble mantiene la interesa le vaya cuando le va mal pero el cobarde no la mantiene ni cuando le va mal ni cuando le va bien continuamos entonces con la segunda parte de esta oración de este de este pasaje acá tenemos dos oracioncitas más cortitas y bastante más sencillas tenemos que es una tercera persona del plural tercera persona del plural del presente del verbo que quiere decir venir o llegar es un verbo de movimiento el sujeto es pantoiai dosis dosis es el nominativo plural de dosis todos los dones pantoiai es un adjetivo que quiere decir de toda clase netoisim esta forma de dativo plural jónica o poética que por supuesto es el objeto llegar a alguien dosis les decíamos es el sujeto pantoiai el atributo y nos queda el genitivo atanatom que puede cumplir dos funciones podrían ser todos los dones de los inmortales pero acá con eperjontai claramente un verbo de movimiento permite presuponer que el movimiento tiene un origen y en este caso el origen es el atanatom un pothem que como vimos recién no tiene ninguna preposición dones de todo tipo llegan desde los de los inmortales a los mortales y nos queda por supuesto el coordinante T que es el coordinante extraoracional que está coordinando esta oración con la anterior pasemos entonces al último de los a la última de las oraciones tenemos el coordinante al que es el coordinante extraoracional y tenemos esta palabrita jre que ya la deben haber visto es una palabrita muy importante porque es una forma verbal fosilizada que quiere decir es necesario y que se construye con un infinitivo acá tenemos dos infinitivos epitolman y ejein epitolman es una forma es una forma preverbial del verbo tolmau que ya vimos recién en las oraciones anteriores que quiere decir soportar atreverse como pueden ver no hay ningún coordinante entre eje ni epitolman pero epitolman como quiere decir soportar aguantar muchas veces rige infinitivo entonces obviamente si rige infinitivo lo más probable es que lo que tengamos sea es necesario soportar epitolman ejein tener y de vuelta esto ya lo vimos recién ejein rige tiene objeto directo porque es un verbo transitivo y acá ¿qué puede ser el objeto directo? bueno tenemos joya que es un relativo disculpen yo no mencioné el deducing porque como está justo al lado del joya que es un subordinante lo dejé de lado por supuesto este deducing es una forma conjugada de tercera persona en el plural pero está subordinado por el joya y lo otro que tenemos es el dor de doran de doron que en este caso si estuviera completo sería dora la forma de acusativo neutro plural que por supuesto es el objeto directo de eje tener los dones a tanato en los dones de los inmortales de los que se acaba de hablar tener los dones de los inmortales y joya como un nominativo como un neutro plural por supuesto tiene como antecedente a dora y dentro de la oración de deducing es el objeto directo deducing es el la forma de tercera persona del plural de didomi que quiere decir dar acá lo que no tenemos es el objeto indirecto explícito pero tenemos el objeto directo y toda la oración relativa está subordinada a dora pero es necesario soportar tener los dones de los inmortales joya cualesquiera deducing que den fíjense fíjense entonces que si vamos leyendo leemos toda la oración junta la el razonamiento se entiende de manera bastante clara nadie pues nadie es en todo totalmente dichoso y el noble soporta teniendo lo malo pero igualmente no manifestándolo mientras que el cobarde no sabe ni en los bienes ni en los males permanecer conteniendo su ánimo desde los inmortales llegan dones de todo tipo a los mortales pero es necesario soportar tener los bienes de los inmortales cualesquiera queden bien eso es todo ha sido un video largo lo sé pero estas son dos de las oraciones más complicadas que vamos a estar viendo en esta primera parte del curso así que les sugiero que las estudien con detenimiento y completen los ejercicios de la hoja 4 eso ha sido todo por hoy este ha sido entonces el último video de sintaxis del primer curso de griego antiguo de la cátedra del doctor Daniel Torres yo soy Alejandro Abrita muchas gracias y hasta la próxima